Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. El autor de este libro, que por cierto no se llama Apocalipsis, se nombra al principio. Fue escrito por Juan lo que podría referirse al discípulo amado que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, o podría ser un Juan diferente, un judío mesiánico que viajaba enseñando en la iglesia primitiva. Sea el Juan que fuera, deja claro en el párrafo introductorio qué clase de libro ha escrito. Primero que nada lo llama una revelación o apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis y se refiere a un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente pueda ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Y Juan dice que este apocalipsis es una profecía, lo que significa que es una palabra procedente de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta, usualmente para advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis. Al llamar a este libro una profecía, Juan está diciendo que se levanta en la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo su mensaje a una culminación. Esta profecía apocalíptica fue enviada a personas reales, a quienes Juan conocía. El libro empieza y concluye con una carta circular que fue enviada a siete iglesias en la antigua provincia romana de Asia. Ahora, el siete es un número lleno de significado para Juan. Juan es un símbolo de plenitud basado en los siete días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número siete en cada parte de este libro. Ahora, con esta introducción, Juan nos ha dado una guía clara acerca de cómo quiere que entendamos este libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del mundo. Más bien, Juan está usando constantemente estos símbolos extraídos del Antiguo Testamento y espera que sus lectores vayan y descubran lo que significan estos símbolos al buscar los textos a los que están aludiendo. Además, el hecho de que es una carta significa que Juan en realidad está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo. Así que, aunque este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores, el mensaje de este libro debe primero ser anclado en el contexto histórico del tiempo, lugar y audiencia de Juan, lo cual nos lleva a la primera sección del libro, el mensaje de Jesús a las siete iglesias. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio una visión de Jesús resucitado y exaltado como el rey del mundo y quien estaba de pie entre siete candeleros. Y se le dice a Juan que este es un símbolo de las siete iglesias en Asia Menor, el cual ha sido adaptado del libro del profeta Zacarías. Jesús empieza a abordar los problemas específicos que cada iglesia enfrenta. Algunas eran apáticas por su prosperidad y su influencia. Otras estaban moralmente corrompidas. Sus miembros todavía estaban comiendo comidas provenientes de rituales paganos y teniendo sexo casual en los templos paganos. Pero en otras de las iglesias, sus miembros permanecieron fieles a Jesús y estaban sufriendo acoso y hasta persecución violenta. Y Jesús advierte que las cosas se van a poner peores. Una tribulación que viene sobre las iglesias y las obligará a elegir entre la transigencia o la fidelidad. Para el tiempo de Juan, el asesinato de cristianos por parte del emperador romano Nerón ya había pasado y probablemente estaba en marcha la persecución por parte del emperador Domiciano. Así que la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Jesús les llama a la fidelidad para que ellos puedan vencer o literalmente conquistar. Y Jesús promete una recompensa para todos los que se mantengan fieles en esas iglesias. Cada recompensa se extrae directamente de la visión final del libro sobre el matrimonio del cielo y la tierra. Así que esta sección inicial establece la tensión principal de la narrativa que guiará el desarrollo de la historia en este libro. ¿Permanecerá el pueblo de Jesús? ¿Heredarán el nuevo mundo que Dios tiene preparado? ¿Y por qué la fidelidad a Jesús se describe como una conquista? El resto del libro es la respuesta de Juan a estas preguntas. Después de esto, Juan tiene una visión del trono celestial de Dios y la describe con imágenes extraídas de muchos profetas del Antiguo Testamento. Alrededor de Dios hay criaturas y ancianos que representan a toda la creación y a las naciones humanas. Y estos le están rindiendo honor y lealtad al único Dios, Creador verdadero, quien es Santo, Santo, Santo. En la mano de Dios está un rollo cerrado con siete sellos de cera. Simboliza el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y el rollo sellado de las visiones de Daniel. Estos tratan sobre cómo el reino de Dios se manifestará completamente, tanto en la tierra como en el cielo. Pero sucede que nadie es capaz de abrir el rollo hasta que Juan escucha de alguien que sí puede. El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Él puede abrirlo. Estas son descripciones clásicas del rey mesiánico en el Antiguo Testamento, quien traería el reino de Dios a través de conquistas militares. Ahora, eso es lo que Juan escucha. Pero luego, cuando se voltea a ver, lo que ve no es un rey león agresivo, sino un cordero sacrificado y ensangrentado, y quien está vivo, parado y listo para abrir el rollo. Ahora, el símbolo de Jesús como un cordero inmolado es de importancia crucial para entender el libro. Juan está diciendo que la promesa del Antiguo Testamento sobre el futuro y victorioso reino fue inaugurada a través del Mesías crucificado. Jesús venció a sus enemigos al morir por ellos como el verdadero cordero pascual para que así ellos pudieran ser redimidos. Debido a la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Fue su entronización. Fue la manera en que conquistó al mal. Así que esta visión concluye con el cordero junto a aquel que estaba sentado en el trono. Y juntos, son adorados como el único verdadero creador y redentor. Y así, el cordero inmolado comienza a abrir el rollo. Este es un símbolo de su autoridad divina para llevar a su conclusión la historia humana. Lo que nos lleva a la siguiente sección del libro, los tres ciclos de siete. Siete sellos, siete trompetas y siete copas. Y cada ciclo ilustra el reino de Dios viniendo en justicia a la tierra así como existe en el cielo. Ahora, algunas personas piensan que los tres grupos de siete juicios divinos representan una literal secuencia lineal de eventos que ya sucedieron en el pasado, podrían estar sucediendo ahora o que sucederán en el futuro cuando Jesús regrese. Pero nota cómo Juan ha entretejido juntos todos los grupos de siete para que las últimas siete copas salgan de la séptima trompeta y del séptimo sello. ¿Y cómo las siete trompetas emergieron del séptimo sello? Son como una muñeca rusa. Cada séptimo elemento contiene a los siguientes siete. También nota cómo cada una de las series de siete culminan en el juicio final y tienen conclusiones correspondientes con cada serie. Así que es lo más probable que Juan esté usando cada grupo de siete para representar desde tres perspectivas diferentes el mismo periodo de tiempo entre la resurrección y el futuro regreso de Jesús. De manera que el Cordero Inmolado empieza a abrir los primeros cuatro sellos del rollo y Juan ve cuatro jinetes. Es una imagen inspirada del libro de Zacarías, capítulo uno. Y ellos simbolizan tiempos de guerra, conquista, hambruna y muerte. En otras palabras, un trágico día promedio en la historia humana. Luego, el quinto sello representa los mártires cristianos asesinados delante del trono celestial de Dios y cómo el clamor de su sangre inocente se eleva delante de Dios como el humo desde el altar del incienso. Y se les dice que reposen porque todavía más cristianos van a morir. No se nos dice por qué, pero se nos dice que no durará para siempre. El sexto sello es la respuesta final de Dios a su clamor. Él trae el gran día del Señor descrito en Isaías y Joel. La gente de la tierra claman. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y de repente, Juan detiene la acción con un intermedio para responder esa pregunta. Juan ve un ángel con una sortija de sello viniendo a poner una marca de protección sobre los siervos de Dios, quienes están soportando todas estas dificultades. Y escucha que el número de los que fueron sellados es 144.000. Es un censo militar como el que está en el libro de Números, capítulo 1. Hay 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora, pon atención. El número de este ejército es lo que Juan escuchó, así como escuchó acerca del vencedor león de Judá. Pero, en ambos casos, lo que él vio cuando se volteó a ver fue el sorprendente cumplimiento de esas imágenes militares en Jesús, el Cordero inmolado. Así que cuando él mira a este mesiánico ejército del reino de Dios, está formado de personas de todas las naciones, cumpliendo así la antigua promesa de Dios a Abraham. Este ejército multietnico del Cordero puede sostenerse delante de Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero y ahora son llamados a conquistar, no matando a sus enemigos, sino sufriendo y dando testimonio, justo como el Cordero. Después de esto, el séptimo y último sello se rompe. Pero antes de que el rollo sea abierto, las siete trompetas de advertencia emergen y fuego es tomado del altar del incienso. Este simboliza el clamor de los mártires y su derrame sobre la tierra trae la realización del Día del Señor. Ahora, con las siete trompetas, Juan da un paso atrás y cuenta de nuevo la historia, esta vez con imágenes de la historia del Éxodo. Así que los primeros cinco sonidos de trompeta reproducen las plagas enviadas sobre Egipto. Luego, la sexta trompeta libera a los cuatro jinetes que vinieron de los primeros cuatro sellos. Pero luego Juan nos dice que a pesar de todas estas plagas, las naciones no se arrepintieron, justo como el faraón no lo hizo en la historia del Éxodo. De manera que parece que el juicio de Dios por sí solo no traerá a las personas a un arrepentimiento humilde delante de él. Entonces Juan detiene una vez más la acción con otro intermedio. Un ángel le trae el rollo sin sello, el cual fue abierto por el cordero. Y tal como a Ezequiel, se le dice a Juan que se coma el rollo y que proclame su mensaje a las naciones. Finalmente, el rollo del cordero es abierto y ahora descubriremos cómo el reino de Dios vendrá a la tierra. El contenido del rollo se describe en dos visiones simbólicas. Primero, Juan ve el templo de Dios y a los mártires junto al altar y se le dice que mide el templo y que los separe. Es una imagen de protección tomada de Zacarías capítulo 2. Pero los atrios de la ciudad son excluidos y son pisoteados por las naciones. Ahora, algunos piensan que esto se refiere literalmente a la destrucción de Jerusalén que sucedió en el pasado o que sucederá en el futuro. Pero lo más probable es que Juan esté siguiendo la tradición de Jesús y los apóstoles, quienes usan el nuevo templo como un símbolo del nuevo pueblo del pacto de Dios. En ese caso, esto es una imagen de cómo los seguidores de Jesús puede que sufran persecución por parte de las naciones, pero esta derrota externa no puede quitarles su victoria por medio del cordero. Esta idea se expande en la segunda visión del rollo. Dios designa a dos testigos como sus representantes proféticos a las naciones. Y una vez más, algunas personas piensan que esto se refiere literalmente a dos profetas que aparecerán algún día en el futuro. Pero Juan los llama candeleros, lo cual es uno de los símbolos que claramente usa para identificar las iglesias. Así que esta visión es probablemente acerca del rol profético de los seguidores de Jesús, quienes deben llevar el manto de Moisés y de Elías y llamar a las naciones y a los gobernantes idólatras para que se vuelvan al único Dios verdadero. Pero luego, de repente, una horrible bestia aparece que permite que el lector recuerde Daniel capítulo 7 y la bestia conquista a los testigos y los mata. Pero luego, Dios resucita y vindica a los testigos delante de sus perseguidores y el resultado final es que muchos de entre las naciones finalmente se arrepienten y dan gloria al Dios creador en el día del Señor. Ahora detente. Piensa en la historia hasta aquí. Los juicios de advertencia de Dios a través de los sellos y las trompetas no generaron arrepentimiento entre las naciones, justo como las plagas del Éxodo solo endurecieron el corazón de Faraón. Pero el Cordero conquistó a sus enemigos al amarlos, muriendo por ellos. Y ahora, el mensaje del rollo del Cordero revela la misión de su ejército, la iglesia. El reino de Dios será revelado cuando las naciones vean a la iglesia imitando el amoroso sacrificio del Cordero, no matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Es la misericordia de Dios demostrada a través de los seguidores de Jesús que llevará a las naciones al arrepentimiento. Esta sorprendente declaración es el mensaje del rollo abierto que Juan ha colocado justo en el centro de todo el libro. Después de esto, la última trompeta suena y las naciones son sacudidas conforme el reino de Dios viene a la tierra como es en el cielo. Así que ahora sabemos cómo la iglesia dará testimonio a las naciones y heredará la nueva creación. ¿Pero quién es esa terrible bestia que hizo guerra al pueblo de Dios? ¿Y cómo terminará toda esta historia? Juan nos dirá esto en la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Gracias por ver el video.